...muy frío Roberto Vizcarra y muy frío también José Manuel Rodríguez que inclusive terminó por felicitar públicamente a Elizalde por su título de bateo. Allá va la línea de hit hacia el jardín derecho, ya está ganando Culiacar una carrera por cero, responde el champion bat, los tomateros se van al frente una por cero. ...hasta quedas lanzó Francisco Campos, sí de acuerdo. Fuerte la línea, imparable por el derecho de Amador y va hasta el fondo del parque, va a ser un extra base para Jafet Amador, el juego está empatado a una carrera por bando. Es Oliver con una rola al cuadro, la rola ahí está lo que necesitaba Oliver pero se va de quinta hacia el jardín central y viene Bustelier a toda velocidad y timbra la segunda para Culiacán. ...responde Alfredo Amésaga, pega el imparable por el central, viene siendo un indicativo, allá va la línea por el derecho imparable de Myers, anota Bailo Salas y tomateros toma la ventaja, tres carreras por dos. ...dan el derecho ante Borillo, ya se prepara el norteamericano, viene hacia el plato, abanica y se poncha Borillo y cayó el tercer out. Así termina el juego, victoria para los tomateros de Culiacán, tres carreras por dos sobre los charros de Jalisco.